Vamos a hacer ahora la senda de la cuerda, en sentido contrario al que lo acabo de hacer. He inspeccionado el terreno a la ida y tiene muy buena pinta ahora. Parece que me va a salir bien, hay solo dos grupos de personas a los que pedirle paso y espero que me vaya bien. Let's go, le doy a grabar aquí, iniciando grabación, aquí, empezando grabación. Let's go. Toma ya. Casi. Vamos, bebé. Casi. ¡Qué rabia! Tenía que haber cogido más decisión. Pero es que me ha salido tan bien la primera parte que me ha resultado tan difícil. Estaba ya relajada, contenta. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Se ha salido el qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Lo noto raro esto, eh. Mira, 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 mira. Me cago en la leche. Por eso no me ha salido. A ver, voy a apagarla. A ver, por lo menos pedalear, me deja pedalear. ¿Es el motor? Fuera. Fuera. Joder. No me digas que se ha roto el motor. Voy a apagar esto. Esperando el empajaramiento. Sí, está rota la bici. No, no está rota. Pero no sé qué pasa. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué narices pasa? A ver, error más en flow up. Venga, fallo de la manita. ¿Sensores? ¿Se ha caído el imán? No, a ver. Ah, sí, mira, se ha dado un golpe el imán. Se ha dado un golpe el imán. A ver. Ok. A ver. Se me ha enganchado la cala y me he caído. A ver. Me tengo que descargar la flow up. A ver, flow up. Flow up, flow up. A ver, empezar. Continuar. Ah, continuar. ¿Sería que se había soltado el imán? A ver, si la apago y la vuelvo a encender. Con el electrónico. Cecilia punto Sobena Espa. ok. Feliz. 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 Feliz.